Rafael Valverde Nández les saluda y les manda un fuerte abrazo a la distancia. Pertenezco a la filial 3-3, Pensionados Cartago, y a la vez pido disculpas por no estar con ustedes, por no haber podido viajar. Pero sin embargo, con mucho cariño, les quiero dedicar esta canción que compuse al adulto mayor, que tiene como título Juventud Acumulada. Bendiciones y espero que les guste para ustedes con mucho cariño. Has estado conmigo desde que nací, eres parte de mí, de mi infancia. Cabellos blancos, cabellos de amor, eres todo para mí. Cabellos blancos, cabellos de amor, eres todo para mí. Abuelo protector, abuela cariñosa, estás siempre para mí. Nos cuidas, nos enseñas, nos acompañas, nos quieren sin pedir. Nada a cambio, sin pedir, nada a cambio. Juventud acumulada, para reír y cantar. Juventud acumulada, para bailar y disfrutar. Ande, anda, ande, vive por la tercera edad. Tienes derecho a vivir, tienes derecho a ser feliz, sin importar tu condición social, religión o salud. Tienes derecho a un entorno seguro, abuelo, abuelo, lo mereces todo. Nos miman con cuentos, son dulces los momentos, que con abrazos abiertos nos esperan, siempre nos esperan. Siempre, juventud acumulada, para reír y cantar. Juventud acumulada, para bailar y disfrutar. Ande, anda, ande, anda, ande, vive por la tercera edad. Ande, anda, ande, vive por la tercera edad. Juventud acumulada, para reír y cantar. Juventud acumulada, para bailar y disfrutar. Juventud acumulada, para bailar y disfrutar.